...y porque a la ciudad no hubo el pie que él quería, porque no hubo, a la final, el mayor escuchado, por eso no le estuvo abandonado, por eso quiere hacer que usted entere aquí un aplauso. Esta causa le dice, siempre que exista mucho acuerdo entre las partes, aquí está la causa del convenio, donde está entonces el mucho acuerdo entre las partes, eso tiene que respetar, si usted hace respetar, o toquen a la prenda, aquí está el preso de la ciudad. Esta es la forma de la gente, la forma de la gente, es la gente, ¡dejala, de un pueblo, de un pueblo, y de un pueblo, y de un pueblo por todos lados, usted se caiga en el buco, usted nos va a hacer contra. La palabra de la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, es el pueblo, las ciencias, las ciencias...